Ahí está, chicos. Ok. Vuelvo a compartir pantalla, chicos. Y nos volvemos a venir acá a Flywire. Entonces, igual, miren, aquí está C. Hay una fuente también de corriente, miren. O sea, también pueden poner fuentes de corriente. Y aquí abajito donde dice Regulation, ¿sí? Es para poder regular el voltaje. Miren, un fusible. Ustedes saben qué es un fusible. Los han visto así. Son como que blanquitos transparentes. Esos sirven para protección, si en algún momento quisieran. O sea, ese fusible se quema cuando hay un voltaje mayor. Y este que dice Voltage Regulator. Sirve mucho, chicos, porque, por ejemplo, transformadores de 120 voltios a 5 voltios no existen. Entonces, el regulador, por ejemplo, este regulador que está ahí, funciona con 5 voltios. Entonces, el regulador lo que hace es que, aunque ustedes le metan 12 voltios, el regulador solo va a sacar 5. Entonces, ese regulador también me sirve de esa manera, ¿verdad, chicos? Pero ahorita, ahorita, me van a servir las dos más importantes. Es esta, que es el de la fuente, ¿verdad? Es una fuente, miren. Y este de acá, que es una fuente también para AC. O sea, estas dos son ahorita las importantes. Ok. Para que ustedes vean, por ejemplo, aquí donde dice Power Supply, yo le doy clic a la flechita, miren, chicos, y me aparecen conectores. Son conectores. Single inline. O sea, puedo tener, miren. Si yo le doy aquí en conectores, miren, me aparecen conectores de tierra, conectores de BCC, me aparecen otros conectores, miren. Si yo me voy acá, por ejemplo, a single line, me aparecen unos, ¿cómo se le llaman estos? Unos pines. Por ejemplo, este es de 4 pines, miren, para conectar cosas de 4 pines. De 5 pines, de 6 pines, de 7 pines, para yo poder conectar cosas, miren, hasta 20 pines, miren, 25 pines. Pero ahorita eso no nos va a servir mucho, chicos, ahorita, ahorita. Ok. Por ejemplo, si voy a dual line, también me aparecen, miren, conectores de 4 pines, de 6 pines, de 8 pines, de 14 pines, de 16. Este de 4 es de 2 a 2, miren, para poder conectar dos cosas de aquí y conectar también dos cosas. Vamos a ver. Terminal Blocks, ustedes ya han usado blocks, miren, de 2, de 4, de 3 y de 4 pines, miren. Ahí hay blocks, o sea, también pueden hacerlo como normalmente lo hacían. Sockets, ya sockets ya son más grandes, miren. Son como los blocks, pero ya de más potencia, de más potencia, va, de más capacidad. Input Components, miren, encontramos pulsadores, miren, los pulsadores. Miren, aquí encontramos los pulsadores. Miren, switch 1, miren, los pulsadorcitos. Encontramos switch, miren, switchitos. Miren, ahí están los switchitos. Miren, estos switchitos. Yo después van a ver ustedes cómo funciona. Esto los puedo apachar y esto también, también los puedo apachar. Si quieren, si eran switches de ya de dos posiciones, miren, dos posiciones. Por ejemplo, para que salga por este lado o salga por el otro, también hay switches. Miren, estos que ven ustedes que dice aquí DPST switch, DPTT switch. Esos son los relés, ¿verdad? Aunque ahí van a ver que encontramos relés también. Miren, miren, aquí encontramos un sensor variable, miren, un variable resistor. ¿Qué significa esto? Es un potenciómetro, miren, igual que este. Estos dos son potenciómetros, miren. Esta es una LDR, de las que usamos, miren, las que varían con la luz. Aquí tenemos las que varían con el calor. Tenemos un fotorretransistor, un fotocoplador, miren. Y tenemos virtual instrument, miren. Signal generador, igual y word generador. Entonces, miren, este es uno de los que nos va a servir, miren. El signal generador. Si yo jalo este, va a ser un generador de funciones. O sea, es una fuente también. O sea, este es una fuente también AC, pero este también es una fuente AC. O sea, estos dos son para generar voltajes de fuentes AC. Ambos nos pueden servir, ¿ok? Ese es input components. Miren, tenemos también cristales de cuarzo. Yo sé que ustedes no han escuchado mucho eso, pero los mejores relojes del mundo es porque tienen cristales de cuarzo. ¿Verdad, chicos? Entonces, estos son input components. Si vamos a más, miren acá. Después de input components, ¿cuáles son los pasivos? Las resistencias, miren, puedo jalar resistencias. Ahí está, miren, resistencias. Si yo quisiera siete resistencias de un solo, jalo siete resistencias. Si yo quisiera ocho resistencias. De todos modos, aquí vuelvo a encontrar potenciómetros, miren, potenciómetros. Encuentro los capacitores, miren, cerámicos. No tienen lado. Electrolíticos, que sí tienen más o menos. Y encuentro los body caps, miren, capacitores variables. Puedo también, así como los potenciómetros, variar. Pero eso no los hemos visto. Bobinas, miren, bobinas. Y transformadores, miren. O sea, para hacer nuestra fuente, también puedo tener aquí transformadores. O sea, este programa es completo para ustedes. Para ustedes los de cuarto. Ya los de quinto y sexto, pues, pueden utilizar Proteus, que es todavía más sofisticado que ese. Y de hecho, se los voy a pedir el otro año, si es que todavía estoy yo aquí con ustedes. Y si ustedes están aquí conmigo. Miren, si me voy a discret semiconductores. Aquí encuentro diodo. Diodo zener, que también lo vamos a ver. Tiristor. Este es un SCR. Miren, encuentro de una vez el puente de diodos ya hecho, miren. Eso es lo chilero, miren, que ya lo encuentro ya hecho, miren. Bridge rectificador. Bridge es puente y rectificador. Puente rectificador. Miren, encuentro transistores. NPN, PNP, otros tipos de transistores que no hemos visto, como los MOSFET, los JFET, ¿verdad? Pero aquí encuentro también transistores, miren. Y por supuesto, encuentro diodos también. Let's. Miren, aquí en Logic Gates. En Logic Gates, miren, encuentro las AN, las NOT. Encuentro las AN de tres entradas, las OR de tres entradas. Aquí encuentro las SHOR, miren. Las SMISH Trigger. O sea, todo lo que ustedes están viendo ahorita en digital, también lo encuentro acá, miren. Después puedo estar Integrate Circuits. Miren, el 555 está aquí. El amplificador operacional también está aquí. Está, ay, esto no sé cuál sea. Pero miren, tenemos la serie 7400. Si le doy aquí clic, pues encuentro la AN, la OR, la NOT, encuentro sumadores, restadores, encuentro multiplicadores. Miren, el BCD, tu décimal. Encuentro el 7447, que es para su display. Miren, encuentro flip-flops. Ahí están flip-flops también, JK. Acá, encuentro de todo. Aquí puedo encontrar de todo. Encuentro los contadores, miren, el 7491, el 192, el 190. O sea, aquí encuentro de todo, chicos, miren. Igual, output components. Encuentro buzzer, miren, un buzzer. Encuentro una bocina. Encuentro lámparas, miren, encuentro un motor. Encuentro relés, miren, aquí están los relés. Relés más sofisticados. Válvulas, no hemos visto válvulas. LEDs, miren, encuentro LEDs. LEDs tricolores también. Encuentran su display, miren, también. Entonces, aquí, chicos, les va a permitir a ustedes hacer de todo. Estamos más o menos con lo, con cómo buscar los elementos acá en, acá en LightWire, chicos. ¿Sí? Sí, profe. Sí, ok. Lo que no encontré fue el osciloscopio, pero el osciloscopio tiene que estar, vamos a ver, ¿en dónde encuentro? Aquí, miren, measurin. ¿Alguien sabe inglés? ¿Saben qué significa miren? ¿No? Es un estado, profe. Missouri. Salió bueno usted. Missouri es un estado, ¿eh? Los Estados Unidos, pero esto no. Es mediciones. Son mediciones. Entonces, aquí encuentro un amperímetro, un coltímetro o un test point, pero también encuentro multímetros, miren. Encuentro un multímetro análogo, un multímetro digital. O sea, si en dado caso, imagínense, si ustedes no tuvieran nada ahorita en su casa, yo podría darles totalmente la clase virtual. Porque no necesitan ni multímetro ni multímetro ni nada. Aquí están en el, miren, multímetro análogo y multímetro digital. What matter y oscilloscope, miren. Entonces, yo necesito un osciloscopio. El osciloscopio es el que me va a permitir ver las señales. Miren, aquí está la figurita de la señal analógica. Y qué más necesito, un generador de funciones, les dije, o una fuente AC. ¿Dónde encontrábamos ese? Ese lo encontrábamos en Power Supplies, ¿era una? Vamos a ver. Estaba este de acá, pero mejor agarro el generador de funciones. Ese lo encontraba en Connector, Single Terminal Lock, Input Components. Input Components, ¿verdad? Me iba más abajo. Y aquí está el generador, miren. Aquí está el generador. Digamos que ahorita, miren pues chicos, para medir cualquier cosa DC, ustedes usan dos cosas, ¿verdad? Para alimentar sus circuitos, ¿qué usan? Las fuentes, la fuente de poder. Y para medir esas señales, ¿qué utilizan? Utilizan el multímetro, ¿sí o no? Sí. Pues estos dos son lo mismo, solo que para AC, el generador es la fuente y el osciloscopio es el multímetro. Solo que ahora, en vez de ver números, voy a ver las figuras, ¿sí? Entonces, acostumbrémonos, en DC necesito fuentes de alimentación y necesito el multímetro. En AC necesito un generador para hacer la fuente y el osciloscopio para, como el multímetro, para poder visualizar mis cantidades. ¿Estamos con eso, chicos? Me gustaría que fueran conmigo, o sea, que ahorita estuvieran en su compu, pero estuvieran ahí, ¿cómo se llama este? Que estuvieran ahí con el, con el lightwire abierto y puedan ir conmigo. ¿Sí? ¿Se puede? ¿Quiénes podrían hacer eso? Se puede, pero no se debe. No se debe, sí, sí puede, profe. Y se debe. Sí, profe, sí se puede. Los que tengan ahí su lightwire, de una vez, ábranlo. Solo voy a terminar de guardar su clase. Profe, viera que yo descargué el mío, pero me está pidiendo unas cosas y ya les doy siguiente, siguiente, siguiente y cuando entro otra vez me pide otras cosas y cuando sale, cuando le doy siguiente, 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 me saca y después vuelvo a entrar y me hace lo mismo. Mala suerte, manito. Laura, muéstrame, quiero ver, pero me voy a dejar compartir pantalla. Ahí estamos, compárteme pantalla, ¿quiere ver? Yo te voy, 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 voy. Ahí se va a asustar. ¿Se nos va a asustar? 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 Uy, chica, qué mal esta situación. ¿Se nos va a asustar? Dele cancelar y quiero ver desde el principio. Ah, caray. No, ese no es Lightwire. Circuit Wizard Stand Demo. Ese es Standard Demo, ese es un demo. Dele Nex, quiero ver. Ya, profe. Dele Yes. Dele Yes. O Nex, ¿por qué? Dele Nex. Dele Nex. Dele Nex. Lo que yo no vi es que le pidiera, que le pidiera poner íconos en su escritorio. Sí, profe, exacto va, pero mire, lo intento abrir otra vez y me va a hacer lo mismo. No, pues, porque ese no es Lightwire. Yo creo que es de la versión 1.2, creo. No, no creo. No, no creo, porque, vamos a ver. ¿Alguien más tuvo problemas con su Lightwire, chicos? Es que el Lightwire, al final lo que hace es que viene una carpeta y me pide descomprimirla e instalarla. Entonces, aparece esta carpeta Lightwire, ¿sí? Y les aparece todo esto. Y donde les aparezca todo esto, donde dice Lightwire, ese es el programa. Pero venía en una carpeta, vamos a ver si la tengo por acá. Sistema, archivos, 2019. Vamos a ver. No, pero aquí Lightwire. Documentos, Mario. Vamos a ver. Lightwire, no. Es el Lightwire. Documentos varios. Vamos a ver. Marlon FBH. Puede ser, archivos, 2019. Lightwire, no. Archivos 2020. Regulaciones, la batería de Marichote, no hay una estrada, paquete final, no hay otra, clanes, clanes, ateos. Calle 2020. No sé dónde tengo mi Lightwire. Que venía en... Ay, será que está como así. Carlos, Google Sistema. ¿Estás muy bien, señor? Los chivos son muy bien, señor. No. No me acuerdo dónde tengo Lightwire. Ya no me la escritura. Los chivos, los chivos, los chivos, los chivos. Los chivos son muy bien. Los chivos son muy bien. Pero Tails sí tengo, miren. Pero Tails, pero Lightwire acá no me acuerdo. ¿Dónde lo tengo, chicos? Pero no, ese no es Lightwire. Ese no es Lightwire, mi amigo. Ese es un demo diferente. Vamos a ver. ¿Alguien más tuvo líos con su Lightwire, jóvenes? Descargar Lightwire. Descargar Lightwire. Gratis. Descargar Lightwire. Voy a intentar buscarlo, fíjense. Y si no, se los voy a subir. Se los subo a algún lado, pero... ¿Alguien tuvo problemas? ¿Alguien más tuvo problemas con su Lightwire, chicos? No, profe, pero yo tengo el link del que descargué. Ah, bueno. Mándeselo ahí a la Mara por cualquier cosita. En WhatsApp o aquí mismo en la reunión. Como usted quiera. Se los voy a mandar ahorita. En WhatsApp. Buenísimo, buenísimo. Thank you very much. Para que estos muchachones no me pongan excusas. Ya vieron que son meros excusadores. Verdad, pero bueno. Chicos, ya no nos va a dar tiempo. Son las 12.20. Pero seguimos. Seguimos con esto. Y para que ustedes vean cómo se usa el osciloscopio y el generador. Y que sí las señales cuando armen mi circuito. Y ponga el diodo y la resistencia. A ver ustedes cómo me salen las señales. Muy bien. Hoy se salvaron bastante, miren. Hoy solo fue un pedacito de práctica. Hoy, va. Pero eso seguimos. Ustedes no vayan a borrar las fotos. Hay que tomar las fotos, chicos. Para después completarlo. Y aunque ahí les diga que solo tenían para hoy. Ustedes lo entregan, miren. ¿Se acuerdan de que yo no le pongo la limitante? O sea, sí tengo el tiempo. Pero no le pongo la limitante de que ya no lo puedan entregar. Y como esto fue más tardado de lo visto. Entonces, sí. Delen, delen. Aunque llegue mañana o pasado. Ahí estamos. Ok, jovenazos. Los miro. Los miro mañanita entonces. Mañanita tenemos un periodito. ¿Se acuerdan de, por favor, haber conseguido... ¿Cómo se llama esto? Conseguido una impresora. Si no funciona, perfecto. Y si funciona, perfecto. Solo que la que funciona, sí hay que tener cuidado porque la vamos a desarmar todas, chicos. ¿Ya? Este... Y por favor, vayan a conseguir para el otro lunes. Y una vez, cómprense unos diodos Zener. Diodos Zener con FETA. C-E-N-E-R. Diodos Zener. Cómprense tres. Uno de tres voltios. Uno de nueve voltios. Y uno de doce voltios. ¿Estamos? Uno de tres, uno de nueve y uno de diez. No, uno de tres, uno de nueve y uno de doce. Ah, bueno. ¿Ese es, profe? Si tuviera... Bueno, si no, les digo por ahí, tal vez, no sé si para un watt, dos watts, tres watts. Para tres watts. ¿Los tres, profe? Buena pregunta. Podríamos variarlo. El pequeño de tres podría ser para medio watts. El otro en medio podría ser para dos watts. Y el otro para tres watts. Entonces, sería el de tres voltios que sea de medio watt. El de nueve de dos watts. Y el de doce de tres watts. Si en dado caso les dicen, va. Pero con conseguir uno de tres, nueve y doce voltios, ya estamos hechos. Bueno, chicos. Ahí los miro, profe. Sí, sí. Sí, sí. Provin. Yeah. Sí. 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 Sí.